Por ahí hombre, vamos a salir por ahí con una muy movidita compadre esta noche Saludando por ahí toda la racita compadre esta noche por ahí que se dejó, que se dejó venir aquí compadre A la boda de la prima compadre hombre, nosotros somos dinastía, dinastía Cordero y más o menos sonamos Tú me quieres camarón, yo te lo voy a dar, yo quiero corazón por ti, lo voy a pecar Ahí tengo mi grapa muy cerquita de palma, yo me voy a estar en agua para poner la boca Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Tú me quieres camarón, yo te lo voy a dar, yo te quiero corazón por ti, lo voy a pecar Ahí tengo mi grapa muy cerquita de palma, yo me voy a estar en agua para poner la boca Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Cuando íbamos a la playa llevo mi bote y el ron, también llevo mi guitarra para la decoración Tengo mi grapa muy cerquita de palma, yo me voy a dar el agua para poner la boca Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Cuando íbamos a la playa llevo mi bote y el ron, también llevo mi guitarra para la decoración Tengo mi grapa muy cerquita de palma, cuando voy a dar el agua para poner la boca Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, tú quieres, camarón, pelo, te doy, camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón Camarón, pelo, prefieres con salsita y con limón